Tengo cuatro horas para llegar a casa, bien, solo dos cervezas más por ti Prometí no hacerlo pero el alcohol me hace sorreír De una manera que no puedo especificar Y contigo son puras lágrimas, puras lágrimas, puras lágrimas, puras lágrimas De repente te evitas ya, entras de nuevo a la habitación y te dices Ray amor, ray amor, ray amor, ray amor, ray amor, ray amor Ray amor, ray amor, ray amor Ray amor, ray amor Ray amor, ray amor Ray amor, ray amor Ray amor, ray amor, ray amor 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 Ray amor Ray amor, ray amor Ray amor Ray amor, ray amor 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 Ray amor